Para este domingo 7 de febrero, los diferentes partidos políticos tienen todo listo para llevar a cabo el proceso de elecciones. La información en cuanto a la logística fue suministrada a SNSUR Noticias por los diferentes partidos. En el caso del republicano social cristiano que encabeza Genvia Cuña, tendrán 350 guías, 410 fiscales, 50 vehículos contratados. Además, el centro de votación del candidato será en la Escuela Loyón a partir de las 9 de la mañana. Mientras que Justicia Generaleña es encabezada por Juan Gabriel Calderón. El partido tendrá mil guías, 180 fiscales, no brindarán transporte y el centro de votación del candidato es en la unidad pedagógica José Breideroff a partir de las 11 de la mañana. En el caso del Frente Amplio, que encabeza Miguel Ángel Calderón, tendrán 200 guías, 250 fiscales, 80 vehículos para brindar transporte y el centro de votación del candidato es la Escuela de Pedregoso a las 10 y 15 de la mañana. En el caso del movimiento libertario, es encabezado por José Noé Calvo, tendrán 1.100 guías, 90 fiscales. En el caso de transporte, tendrán un vehículo por cada junta electoral. El centro de votación del candidato de la Escuela del Socorro de Platanares a las 7 y media de la mañana. Ahora veamos en el caso del Partido Liberación Nacional, que encabeza Vera Corrales, actual alcaldesa. En el caso de guías, no brindaron los datos específicos, solo que tendrán en los centros de votación, mientras que fiscales son 221. En el caso de transporte, no brindaron tampoco los datos específicos y el centro de votación de la candidata a la Escuela Concepción de Daniel Flores a las 7 de la mañana. Partido Nueva Generación, encabezado por Leticia Elizondo, tendrán 335 guías, 115 fiscales, 120 miembros de mesa. En el caso de transporte, tendrán vehículos propios, se afirman que no pagan en este proceso. El centro de votación de la candidata a la Escuela San Andrés a las 8 de la mañana. Partido Acción Ciudadana, encabezada por Tony Méndez, 400 guías, 150 fiscales. Transporte, tendrán dos vehículos en cada centro de votación. Miembros de mesa no se inscribieron y el centro de votación del candidato es la Escuela La Aurora a partir de las 10 de la mañana. Partido Unidad Social Cristiana, encabezada por Jeffrey Montoya, tendrán 1.000 guías, 492 fiscales, 442 miembros de mesa divididos en dos turnos. Transporte, 274 vehículos y el centro de votación del candidato es en la Escuela Pavones a partir de las 9 de la mañana. Y en el caso del Partido Restauración Nacional, encabezado por Marixa Rojas, tendrá 700 guías, fiscales no registran, el transporte ofrecerán vehículos propios, miembros de mesa tampoco registran y el centro de votación de la candidata es en el ISEO Unesco a partir de las 10 de la mañana. También en SNS subnoticias quisimos conocer la parte logística del Partido Accesibilidad sin exclusión, sin embargo estuvimos llamando en reiteradas ocasiones a su candidato, sin embargo no contestó a nuestras llamadas.